¿Qué planteamientos se pueden hacer? 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 ¿Y la amenaza de los médicos de ir a una huelga si en 15 días no se resuelve este problema? El presidente del IPS respondió de esta manera. Si ese es el plazo va a haber huelga. Nadie es mago para resolver el problema de falta de medicamentos en 15 días. Los problemas de medicamentos existen desde hace un año y medio. Los procesos de licitación se pararon porque falta de pago. Todo se reanudó gracias a la cesión de crédito y todos los procesos van a ser continuados. Y yo creo que el problema de medicamentos se va a resolver en tres meses. De tres a seis meses van a haber medicamentos para todos en todas las necesidades. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.